Venimos a visitar Tacos Los Ploborones, ubicados enfrente del caballito, chilao que se respeta, chilao que tiene que venir a huevo. Donde encontrarás tacos de rachera, chorizo argentino, chistona y más. Tienen una buena variedad de complementos para acompañar tus tacos. En este lugar no les importa si eres güero o cloca guama, aquí te van a atender bien chingón. Los precios van desde 22 pesos de sencillo a 35 con la estrella de la casa, el queso provolón. Yo me pedí una de las racheras y uno de chorizo argentino con su buen queso provolón, que estuvo riquísimo. Sígueme para más recomendaciones.